Hola, mi nombre es Elaine y vengo a contarles lo que me pasó hace un tiempo. Yo tenía un enamorado hace cuatro años, estábamos comprometidos y la relación ya no iba bien y terminé con él hace tres meses. Un día estaba viendo una película en mi casa y escuché que algo se rompía en la cocina. Y fui para ver qué era y cuando bajé todas las luces estaban apagadas, pero yo las había dejado prendidas y estaba segura de eso. Prendí las luces y lo vi ahí, parado mirándome con una sonrisa muy cínica, apuntándome con un arma. Yo le dije que no sabía de lo que se iba a arrepentir, pero él me dijo que no se iba arrepentiendo de nada de lo que estaba haciendo. Cuando me di cuenta, él me había jalado los pelos, me tenía tirada en el piso, me estaba pegando. Y me violó. Cuatro años para él no significaron nada, porque lo que para mí fue amor, para él fue solamente cualquier cosa. Abuso de mí, me mató como mujer. Cuando él terminó, yo me paré con la poca puerta que tenía, cogí la pistola y corrí hacia la puerta para salir, pero estaba cerrada. Él la había trancado para que yo no pueda salir. Y ahí, él se acercó y yo y paré, pero no para matarlo, solo gente para apretarlo. Corrí hacia una ventana y salí por ahí. Horas después guiaron los policías y me dijeron que él estaba muerto, que lo habían matado. Pero yo no quería matarlo, yo no quería, yo no quería, pero era uno de mí, eran muchos los maltratos que violó. Me marco para siempre. Gracias.